Reflexión para el día de hoy 18 de abril Honestidad con uno mismo El engaño a los demás casi siempre tiene sus raíces en el engaño a nosotros mismos. Cuando somos sinceros con otra persona, tenemos la confirmación de que hemos sido sinceros con nosotros mismos y con Dios. Como lo ve Bill, p. 17 Cuando yo bebía, me engañaba a mí mismo respecto a la realidad, corrigiéndola para que fuera como yo la quería. Engañar a otros es un defecto de carácter, aunque sea una pequeña exageración o un lavadito de mis motivos para que otros piensen bien de mí. Mi poder superior puede quitarme este defecto de carácter, pero primero tengo que dejar de practicar el engaño y así ayudarme a mí mismo a estar dispuesto a recibir esa ayuda. Todos los días tengo que recordar que engañarme a mí mismo es sentar las bases para el fracaso o la desilusión en la vida y en alcohólicos anónimos. Una relación íntima y honesta con un poder superior es la única base sólida que he encontrado para ser honesto conmigo y con otros. Ha sido nuestra reflexión para el día de hoy, 18 de abril. Honestidad con uno mismo Honestidad con uno mismo